El dron está jodido. ¿Hay interferencias? Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Entendido, ya voy por allá. Sí, objetivo marcado. Y otro malo liquidado. La señal está fatal. Están causando interferencias. El dron está jodido. ¿No hay interferencias? No hay enemigos a la vista. No veo nada. Pero sigan alerta. ¿Es el rano? ¿Y eso? A mí me huele a mierda de grito. No detecto nada en la zona. ¿Qué tanto nos hace? No, 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 pues. Estoy seguro que están aquí. Algo está pasando, mierda. ¿Les parece todo? No veo nada. Hay interferencias con el dron. Entendido, allá voy. Cuidado, un helicóptero de la unidad. Objetivo señalado. Enemigo liquidado. La señal está fatal. Están causando interferencias. No hay interferencias. ¿Qué haces? No veo nada. Pero sigan alerta. Pero así que alerta. Está en movimiento. ¿Qué es pedo? ¿Qué chingados es eso? Me fui con la misma. No hay enemigos a la vista. Bajen las armas. ¿Dónde está pagando? No, sigan alerta. Pero sigan alerta. Espabila, embraza. ¿Aquí hay alguien? Está en movimiento. ¿Aquí hay algo? Sí. Gracias. La madre me huele a puerto. No, no, no. Suelto bengala. No, sigan alerta. Intrusas, pierde. No, está pagando. Huele a puerto. Suelto. Chale. Cierren el pico. ¿Se murió? ¿Hay morimiento? ¿Hay algo, güey? Ya ya anda un compa por acá. ¿Qué? Pero ya hay algo, compás. No detecto aún nada en la zona. ¿Hay morimiento? Revenidos, brothers. Me lo vi huele a mierda. Voy a ponerme en posición. Voy a poner en posición. Ya veo al objetivo. ¿Qué pedo? ¿Sí o hay algo? No, no veo nada. Objetivo marcado. Cuando digas. ¿Qué? Sin objetivo. Repito, sin objetivo. Pues parece todo normal. Espabila en razón. ¿Hay alguien? No, no. ¿Estás enterado, pues? ¿Hay algo? Ay, chingada. No, no veo nada. Pero sigan a esta. ¿Alguien se le dio en la zona? ¿Está bien? Buen ubicación. Anda un compa por acá. ¿Pasieres el pico? Sí, objetivo marcado. ¿Qué fue eso, cabrón? Necesito una ubicación mejor. Espada en el resto. ¿Qué hay algo? Objetivo marcado. ¿Listos para atacar? ¿Qué pasa, güey? Suelto una cegadora. ¿Ya estuvo? Me emocioné un poco. ¡Gracias!